... ...dos meses va a estar cortado el puente de Cabezón al Paso de Peatones... ...y tres al tráfico rodado, pero no será el único corte... ...en torno al mes de octubre habrá otro, aunque será de menor duración... ...desde la Junta han puesto en marcha un servicio de lanzadera... ...para trasladar a los vecinos de un lado a otro del pueblo... ...y también han propuesto una solución a los problemas... ...relacionados con el centro médico. El propio médico, en aquellos casos que se requiriera así... ...acudiría al domicilio del propio afectado. Lo bueno sería tener ahí el consultorio, por lo menos ahora mismo... ...para casos de que ahí son gente también más mayor... ...y haría falta tener ahí el médico, el ATS, para poderles atender. Son arreglos momentáneos para mí, el arreglo definitivo es el puente nuevo. ¿Qué tal cómo están? Alfonso Fernández Mañueco es ya oficialmente... ...presidente de la Junta de Castilla y León, ha jurado su cargo esta mañana... ...y algunos alcaldes como el de Valladolid ya le han pedido... ...que no se olvide de los compromisos que tiene con la ciudad... ...mientras el consistorio continúa con su agenda diaria. Oscar Puente ha visitado hoy la renovada Agencia de Innovación... ...y Desarrollo Económico de la ciudad, ubicada en la calle Vega Sicilia. Se trata de un espacio que acaba de ser ampliado. De momento van a trabajar aquí los ingenieros de un importante proyecto... ...que de momento tendrá que esperar. Unos cuantos ingenieros de suites se van a instalar aquí en breve... ...esas mesas que ven ahí están destinadas a ellos, temporalmente obviamente... ...porque es una empresa que en cuanto tenga unas instalaciones propias... ...saldrá de aquí, pero de momento la ciudad tiene algo que ofrecer... ...tiene una posibilidad que es ofrecerles un sitio para que empiecen ya a trabajar. El Festival de Cortos La Fila cumple 26 años... ...y vuelve con 45 proyectos audiovisuales procedentes de 11 países... ...también de España, podrán verse cintas cedidas por la Filmoteca Española... ...y otras de importantes firmas y protagonistas. Carlos Saura, Javier Féser, Antonia San Juan, actores también como Aitana Sánchez Gijón... ...José Sacristán, Julieta Serrano y también una cosa que nos ha emocionado mucho... ...los últimos trabajos de Verónica Forqué y de Quique San Francisco. Alfonso Fernández Mañueco ha tomado este mediodía posesión de su cargo de presidente... ...de la Junta de Castilla y León y lo ha hecho, dice, con la voluntad de gobernar para todos. Con este aplauso ha sido arropado en el acto de investidura al que han acudido... ...algunos rostros populares como Mariano Rajoy, Isabel Díaz Ayuso o Santiago Abascal. Fernández Mañueco es ya oficialmente el primer presidente autonómico... ...que gobierna en coalición con el grupo político de Vox. Con el nuevo gobierno ya en marcha, el alcalde de Valladolid, Oscar Puente... ...confía en que pronto el presidente regional se reúna con los ediles... ...para hablar de proyectos que habían quedado pendientes de realizar. Ahora mismo, sobre todo, me gustaría que se reanudaran los proyectos que están paralizados. He pasado el otro día por la antigua Casa Cuartel de la Guardia Civil... ...al lado de Puente Colgante, las obras están paradas. El Centro de Salud de Prado de la Magdalena, parado desde hace dos años. Pues ya de momento, mire, con que reanuden esas dos obras... ...en el corto plazo ya me daría por satisfecho. 1,3 millones va a invertir la Junta de Castilla y León en el puente de Cabezón de Pisuerga. Hoy se ha cortado al tráfico rodado y de peatones para acometer una obra de emergencia... ...que consolide y rehabilite esta infraestructura. Sufría las consecuencias de la filtración de agua y eso estaba poniendo en peligro... ...la seguridad de los trabajos, aunque necesarios causarán algunas molestias a los vecinos. Es la segunda vez que se interviene en este puente de Cabezón de Pisuerga... ...en los últimos siete años, pero ahora la obra será integral. Los trabajos estaban previstos para más adelante, pero se han adelantado... ...por la emergencia de la situación. El posible peligro que habría es que al entrar agua por esas retas... ...luego finalmente esa agua se hiela, pudiera, digamos, producir una fuerza... ...sobre los pretiles del puente y en algún caso podría el pretil del propio puente... ...desprenderse de manera lateral. El coste de la intervención asciende a 1,3 millones de euros y contempla varias fases. Primero, con un fresado para levantar todo el pavimento existente a día de hoy. En una segunda fase, un relleno con cal que se va a producir a través de, digamos, perforaciones... ...que se va haciendo con una máquina muy compleja. En tercer lugar, lo que se realizará será una loxa de hormigón armado... ...entre 20 y 25 centímetros de espesor para que, digamos, todas las cargas... ...se repartan por igual con el paso de vehículos y demás y el puente pues no sufra con ello. Por eso, durante dos meses el puente estará cortado al paso de peatones y durante tres el del tráfico rodado. Y aunque durante este tiempo podría haber aperturas puntuales, no será el único corte que se produzca. En el mes de septiembre se calcula, en el mes de septiembre, octubre, no está todavía decidido. Cuando se tenga que echar la capa de poliurea, eso lleva a un procedimiento de secado... ...bueno, pues tendrá que también que un corto periodo de tiempo estar cortado. Para solventar las molestias que la obra va a causar a los vecinos, ya se ha puesto a su disposición... ...un servicio de lanzadera que les pueda trasladar de un lado a otro del puente... ...y el servicio médico se trasladará a los domicilios en los casos que se requiera. De no poder pasar a ir así, aunque es un rodeo muy grande y se tarda un ratito... ...pero bueno, mejor que no poder, a ver, pero si no, andando, si da esa vuelta andando, una hora y pico. Cuando no hay otra solución, ¿qué es esa? La construcción de una pasarela provisional se ha descartado por parte de la Junta... ...porque tardaría en instalarse más tiempo del que van a durar los trabajos. De momento, el que tendrá que esperar es el proyecto de Switch Mobility en Valladolid... ...que se encuentra en fase de estudio arqueológico. La que se acaba de ampliar es la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de la ciudad. La Agencia de Innovación y Desarrollo Económico gana mil metros más. Duplica su espacio con instalaciones modernas. En estas mesas, por ejemplo, se instalarán a partir de este jueves 25 ingenieros de Switch Mobility. Aquí va a haber parte del personal de la concejalía, entiendo. Hay espacio para eventos, espacio para formación, espacio para startups, para empresas recién nacidas, recién creadas. Y todo eso combinado junto con el personal dedicado a la obtención de fondos europeos y al desarrollo de los proyectos europeos. Algunos de ellos se han desarrollado, se han concebido desde aquí y desde aquí se han gestionado, como por ejemplo el Urban Green Up, etc. Ubicada en la calle Vega Sicilia de Valladolid, la Agencia tiene el objetivo de apoyar todo lo que tiene que ver con la innovación y el emprendimiento. Tenemos en ciernes una ley que va a apostar por las startups, que son nuestros objetivos, y el talento joven. Es decir, nuestra preocupación es retener talento, que tenemos mucho en las universidades, que tenemos mucho también en la secundaria, que no sabe cómo dirigirse, o también el talento que hay que atraer a las nuevas empresas. Un reclamo más, aseguran desde el consistorio, para atraer empresas y empleo a Valladolid. Hay alguna empresa importante que probablemente en breve anunciará que viene a Valladolid, porque somos una ciudad muy bien comunicada, una ciudad cómoda, una ciudad con unos precios indudablemente mucho mejores que Madrid, desde el punto de vista inmobiliario, desde el punto de vista del coste de la vida, etc. Pero al mismo tiempo somos una ciudad que ofrece a una empresa todo lo que sus trabajadores puedan buscar. El Ayuntamiento de Valladolid ha invertido más de 800.000 euros en esta ampliación. A pesar de la rebaja de 20 céntimos por litro de combustible, esta Semana Santa ha sido la que más ha costado llenar el depósito. La medida, además, ha traído consecuencias negativas. Hay hasta ocho gasolineras en Castilla y León que se ven obligadas a echar el cierre. Lo devuelto por Hacienda y que tuvieron que adelantar las gasolineras ya se ha evaporado. Entre el 70 y el 80% del dinero que nos han ingresado como adelanto del mes ya lo hemos consumido. Lo que significa que las estaciones de servicio tendrán que volver a adelantar más dinero. La situación es bastante complicada para muchos pequeños empresarios, sobre todo en el entorno rural. Porque además hay gasolineras a las que aún no se les ha ingresado nada. Sabemos que sigue sin hacer los ingresos a muchos de los empresarios que han hecho la solicitud. Solo en Castilla y León hay en torno a ocho estaciones de servicio que han tenido que cerrar. El principal sospechoso de la muerte de Esther López en Traspinedo ha sido emplazado a declarar el próximo lunes ante la juez que instruye el caso. La citación se produce pocos días después de que concluyera el registro de la casa de Óscar, el investigado y presuntamente la última persona que vio con vida a la joven. Y la Policía Nacional ha detenido a un varón de 27 años como presunto autor de varios delitos, extorsión, allanamiento y amenazas. Fingía ser el propietario de varios pisos y pretendía cobrar su alquiler. El individuo no tenía antecedentes policiales. Mañana dejaremos de ver esta imagen en centros comerciales. Son las últimas horas con la obligación de llevar la mascarilla en interiores, en este tipo de establecimientos, también en centros educativos o en la hostelería. Por cierto que bares y restaurantes están obligados a partir de ahora a facilitar a sus clientes agua del grifo, ya sean vasos o jarras, como alternativa al agua embotellada. Se quiere de esta forma reducir el uso de plástico y entre clientes y hosteleros se ha recibido de esta manera la noticia. Vasos de agua gratis se han servido siempre en los bares por cortesía. Con el café a veces sí que le piden. Siempre que he pedido un vaso de agua siempre me lo han dado, nunca me han cobrado nada. Desde esta semana es obligatorio. Aquí tienes un agua. Al cliente de un bar no le puedes negar ofrecer agua. Tú cuando pagas el agua embotellada lo que estás pagando no es agua, lo que estás pagando es el envase del agua. Yo creo que es acostumbrarse a ello y al final es igual de buena, igual de sana, así que creo que es una buena medida. Y también debe cumplirse en los restaurantes. No, más normal que la pidan de botella. Hay otros que prefieren que se la ponga del grifo. Las botellas de agua ya tienen sustituta. Cuando te pide alguien una jarra de agua, que no es habitual, se la pones sin ningún problema. España es el tercer país de Europa en consumo de agua embotellada. Solo beberla embotellada. Yo siempre la bebo embotellada. Si te dan de grifo, pues el Castilla y Leone tiene mucha cal. Pues mejor mineral, porque los restaurantes están para que ganen dinero. El fin es ecológico. Se quiere quitar de la circulación plásticos y otros envases contaminantes. ¿Qué quieren? ¿Que rebuscamos los plásticos? Bueno, pues los reducimos. De todas maneras en la hostelería es muy poquito el plástico que se utiliza. Nosotros utilizamos casi todo de cristal para reciclar. La nueva ley de residuos prohíbe también la venta de platos, vasos y cubiertos de un solo uso. El festival de cortos La Fila cumple 26 años y vuelve ante el público del 25 al 30 de abril con cintas procedentes de todo el mundo y con firmas como las de Carlos Aura o grandes intérpretes como Aitana Sánchez Gijón, José Sacristán o Verónica Forqué. 500 cintas se han presentado a esta edición, entre las que se han seleccionado 45 cortometrajes a concurso. Llegan de 11 países, también de España. La fila contará este año con importantes nombres del cine español y alguna sorpresa inédita. Carlos Aura, Javier Féser, Antonia San Juan, actores también como Aitana Sánchez Gijón, José Sacristán, Julieta Serrano y también una cosa que nos ha emocionado mucho, los últimos trabajos de Verónica Forqué y de Quique San Francisco. La inauguración será otro de los platos fuertes con la proyección de dos cintas de Juan Antonio Bardem. Unos cortos que realizó durante los estudios en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas de Madrid. Estos cortos los ha proporcionado la Filmoteca Española. El festival lo completa la muestra de cortos de Castilla y León, en el que participan alumnos de institutos de toda la comunidad, Cuba en corto y una exposición de dibujos de prensa para la ecología completa en el programa. Organizado por aficionados, cuenta con la entidad suficiente para contribuir a que Valladolid sea una ciudad de cine. Ha servido de base, junto con Cinomo, por supuesto con Seminci, para que Valladolid sea reconocida como ciudad creativa en materia de cine y audiovisual. Este año el festival estrena web para conocer el programa, su historia o sus noticias. La cita con el cine en corto será del 25 al 30 de abril en el Centro Cívico José Luis Mosquera de Valladolid. La exposición que repasa los 60 años de historia de la Asociación Española contra el Cáncer llega ahora a rollo de la encomienda, en concreto a la Casa de Cultura de esta localidad. Se puede ver allí hasta el próximo 30 de abril. Así nos despedimos. Ya llega Manuel Centeno con toda la información deportiva. Disfruten de la noche. Adiós. Adiós.